Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética, tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirá será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces, por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide. Y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe, y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo, las plantas también lo tienen, y todos los animales, y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada, o en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. Y entender. Entre.